... Rechazo generalizado a la propuesta de la Junta de vincular la resolución de Delfit con el desarrollo de las aletas. La muestra de Sergio Hernández, inspirada en la ciudad de Oaxaca, materializa los lazos entre México y Cádiz. El técnico del Cádiz mantiene una intensa charla con los jugadores tras la resaca del partido contra el Arroyo. El delegado del Gobierno andaluz en la provincia ha defendido como una buena opción la propuesta de la consejera de la Presidencia para la adquisición de los terrenos de la antigua Delfí en Puerto Real por parte del Consorcio de las Aletas. Además, Susana Díaz lo anunciaba este lunes como la primera medida que propondrá en la primera reunión en la que participe como nueva vicepresidenta del Consejo Rector. Fernando López Gil la ha destacado como un avance en positivo para que estos suelos se puedan reindustrializar en el menor plazo de tiempo posible. Pide a los representantes del Partido Popular que no pongan zancadillas políticas al desarrollo de la iniciativa. Y que tendrá que debatirse en el consorcio, por ejemplo, quién va a ser en un futuro el órgano gestor de esos suelos. Si va a ser la propia sociedad del Consejo de Administración creado en relación a las aletas, o si va a ser una gestión indirecta en otro órgano, como puede ser la Agencia IDEA o cualquier otro órgano de la propia Junta de Andalucía o del Estado. Lo que sí tenemos es que avanzar en positivo hacia dónde vamos para que sirvan estos espacios, para que sirvan para generar empleo y actividad económica ya. Si esperamos a poner en marcha, como hemos hecho, los metros, los 127 hectáreas que pueden desarrollarse del suelo de las aletas, estamos hablando que, como pronto, la primera empresa que quiera instalarse allí tendrá que esperar tres o cuatro años. Por su parte, el subdelegado del Gobierno Central en la provincia ha asegurado que la propuesta que plantea la consejera es una maniobra de distracción para enmascarar la mala gestión en las aletas de los dirigentes del PSOE en los últimos siete años al frente de la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central sin haber sido capaces de desarrollar ni un solo metro cuadrado del polígono industrial. Javier de Torre ha señalado que el Gobierno andaluza ha engañado y sigue engañando ahora con esta iniciativa los ex trabajadores de Delfi. Máxime, cuando, recuerda el subdelegado, la Junta de Andalucía no ha consignado en presupuestos fondos públicos al consorcio para el desarrollo del polígono, debiendo ya más de 80 millones de euros y mientras el Estado asigna este año partida presupuestaria con 15 millones. Una de las actitudes más desfregonzadas que hemos vivido en los últimos tiempos. Creo que quien no ha estado haciendo nada durante los últimos diez años con la Junta de Andalucía y los siete últimos en especial, donde el PSOE se encontraba en el Gobierno de España, se encontraba en la Diputación de Cádiz, se encontraba en la Junta de Andalucía, no se desarrolló ni un solo metro de las aletas, ahora no puede abanderar ni empezar a proponer soluciones que, por otro lado, pretenden solucionar problemas de promesas incumplidas. Por lo tanto, no es más, sino una de las piezas más del puzzle y del engaño que la Junta de Andalucía ha desarrollado siempre con los trabajos de Delfi y, desde luego, con el consorcio de las aletas. El Estado este año en presupuestos tiene 15 millones de euros que vuelve a aportar a las aletas y, sin embargo, la Junta de Andalucía este año en sus presupuestos no tiene ninguna cifra para el consorcio de las aletas, siendo perfectamente conocedora la consejera, de que efectivamente debe de aportar todavía 80 millones. Reuniendo a los socialistas en la Bahía de Cádiz para avanzar en el diseño de su agenda de trabajo para la provincia. Una reunión presidida por Irene García en la que la secretaria provincial valoró la propuesta de la Junta de Andalucía para que el consorcio aletas adquiera la parcela industrial ocupada por la antigua factoría Delfi. Una iniciativa que, entiende la socialista, impulsaría la reindustrialización de la comarca. Sino que, además, se retome una agenda importante para la Bahía gaditana dentro de ese consorcio, que es la adquisición de esos terrenos, para que, como digo, no haya ninguna excusa y de poder poner encima de la mesa ya mismo a cualquier empresa que lo desee la posibilidad de instalarse en unos terrenos que están perfectamente adecuados para que se pueda llevar a cabo cualquier actividad empresarial. Asimismo, y a pregunta de los medios, la secretaria socialista se refirió al conflicto en el grupo de diputación, después de que el portavoz se negara a asumir varias directrices de la dirección del partido. Según Irene García, Román dispone de cinco días para convocar una reunión en la que espera se zanje este asunto. Una nueva ocurrencia de la Junta con la que el PSOE trata de echar balones fuera y de eludir su responsabilidad de incompetencia en la resolución del conflicto de Delfi. Así han definido, desde el Partido Popular, la iniciativa de incluir la compra de los terrenos de Delfi en los proyectos que gestionaría el consorcio de las aletas. La portavoz provincial del PP, Ana Mestre, ha denunciado la desfachatez política que muestra al Gobierno andaluz con una propuesta esperpéntica, ha dicho que rechaza y que solo puede entorpecer el desarrollo de las aletas. Una desfachatez y es una zancadilla más del propio Partido Socialista al proyecto de las aletas. Echan balones fuera, mezclando una cosa con la otra, y no asumen sus responsabilidades. Eso fue un compromiso del Partido Socialista en el año 2008. Y lo único que ha tenido que hacer en estos años es cumplir su compromiso. El parlamentario andaluz por Izquierda Unida, Ignacio García, ha destacado que la propuesta de que el consorcio de las aletas adquiera los terrenos de Delfi es una buena noticia. García ha comparado la acción de la zona franca en el puerto de Santa María con la que podría llevar a cabo el consorcio de las aletas en los terrenos de la factoría a solo 3 kilómetros de su ámbito de acción. Que mata a dos pájaros de un tiro. El recuperar los terrenos de Delfi, cosa que estaba en el compromiso del año 2007, en el acuerdo del año 2007. Por otro lado, pues dar un destino a un dinero inmovilizado en las aletas que puede rondar los 80 millones de euros o no sé cuánto ya, y que está inmovilizado, presupuestado pero inmovilizado. Creemos que es una buena forma de darle uso. Los sindicatos, por su parte, han recordado que desde el cierre de Delfi vienen defendiendo la adquisición pública de estos terrenos para su reindustrialización, pero cuestionan las formas de la Junta de Andalucía. Comisiones Sobreras y UGT han acusado a la consejera de Presidencia de oportunismo político en su propuesta para que el consorcio aletas adquiera los suelos. Pero nos parece que en esto ha habido algo de oportunismo político por parte de la Junta de Andalucía. Y creemos que este tema es tan serio como la situación de desempleo en esta provincia que debería ser más elegante y tener más cuidado con las cosas que te dicen. Esas cosas se plantean dentro de la mesa de la composición del consorcio, que está la Diputación, el Ayuntamiento de Puerto Real, la Administración Central y la Administración Autonómica y son donde hay que debatir estas cuestiones. Los sindicatos les han recordado a la Junta sus compromisos de recolocación con los 600 extrabajadores de Delfi que, aún cinco años después del cierre de la fábrica, continúan sin salida laboral. De sorprendente e inesperada ha sido calificada esta propuesta de la Junta por la Confederación de Empresarios de Cádiz. Para la patronal, que ahora, después de diez años hablándose del polígono de las aletas, se quiera vincular con una posible solución al conflicto de Delfi, solo puede ser considerado como un oportunismo político que no comparten en absoluto. Por ello, reclaman que no se mezcle este asunto con el esperado desarrollo del proyecto de las aletas. Nunca en los diez años. Hay que decir que tanto el cierre de Delfi como las aletas han sido procesos paralelos en el tiempo y jamás se ha puesto en lo alto la mesa. Una cosa son los compromisos que tenga la Junta de Andalucía con los trabajadores de Delfi, lo cual nosotros respetamos, y otra cosa es querer ligar una cosa con otra que no tiene que ver nada, absolutamente nada. Una muy mala noticia que invita a una reflexión en profundidad. Así ha considerado el presidente de Diputación el nuevo repunte del paro registrado el pasado mes de octubre que eleva más de 200.000 los gaditanos desempleados. José Loaiza ha llamado la atención sobre las políticas erróneas en esta materia que estaría desarrollando la Junta, ya que ha dicho que mientras en otras comunidades se empieza a crear empleo, en Andalucía se sigue incrementando este drama social. Yo creo que hay que hacer ya un tema comparado, pero los datos de paro siempre son malos. Y está claro que tenemos que trabajar todos para paliar los datos de desempleo, pero creo que ya empieza a hacer reflexiones si hay sitios que en España se está creando empleo, porque en Andalucía no. Por su parte, el parlamentario por Cádiz de Izquierda Unida, Ignacio García, ha asegurado que las cifras de paro son lamentables, pero que hay que agilizar los procesos para la recuperación y facilitar, por ejemplo, el flujo del crédito. Ha criticado las medidas establecidas desde Europa y desde el Gobierno Central y ha exigido un cambio de rumbo porque, según él, si no, todo podría ir a peor. Y la política de sanear a los bancos sin ninguna contrapartida de flujo de crédito está provocando la recesión del desempleo. Mientras no haya una reflexión en este sentido y un cambio de timón, un golpe de timón para variar el rumbo, cualquier reflexión se quedará en los adjetivos calificativos, simplemente, y en un sentimentalismo que no conduce a nada. Los últimos datos del paro, junto con la publicación de la EPA del tercer trimestre, dibujan una situación dramática a juicio de los sindicatos. Comisiones obreras y UGT lamentan la subida del desempleo en octubre y denuncian el aumento de hogares que en la provincia ya han agotado prestaciones y subsidios. Porque es una situación dramática. Dramática si la unimos a qué está pasando con la cobertura por desempleo. Mientras que en el país la cobertura por desempleo supera ligeramente el 63%, en nuestra provincia no alcanza ni el 48%. Esto indica que más de la mitad de las personas en desempleo no tienen ningún tipo de prestación ni ayuda económica. Crece también el paro juvenil y disminuyen las expectativas de inserción laboral de la mujer. Unos datos a los que añaden la poca estabilidad del empleo. Según la información aportada por el secretario de UGT, 96 de cada 100 nuevos contratos generados tienen carácter temporal. El nuevo incremento de parados en la provincia demuestra que esta tendencia negativa y desoradora solo se puede revertir resolviendo los problemas financieros actuales. Es la consideración que se hace desde la Confederación de Empresarios que restan importancia a la reforma laboral aprobada como una vía de solución al desempleo frente al problema de falta de liquidez y crédito que sufren las empresas. Para el presidente de la patronal, solo un cambio profundo en este aspecto y no en la normativa laboral permitirá remontar la situación. Lo que falla es la financiación y el problema es financiero. Porque nadie contrata a nadie por las normas si no tiene perspectiva de futuro. Y ahora mismo las empresas no tienen perspectiva de futuro. Y los bancos han dicho que para el año que viene no solamente no va a dar créditos nuevos, sino que quieren cobrar un 40% de los créditos que han dado. Cuenta atrás para la huelga general del próximo día 14 de noviembre. Comisiones Sobreras y UGT exponen en Cádiz las razones para la convocatoria de paro que coincidirá con una movilización de trabajadores a nivel europeo. Una protesta con la que pretenden expresar su rechazo hacia las políticas de recorte en sanidad y educación que aseguran van en contra de la generación de empleo y no fomentan la reactivación de la economía. Los sindicatos esperan un seguimiento mayoritario de la huelga y demandan a la sociedad que también pare el día 14. Es y debe ser un parón de la sociedad, un parón de la sociedad gaditana en respuesta a unas políticas que a esta provincia especialmente la están llevando a una situación de riesgo muy importante. El próximo día 12 los secretarios andaluces de Comisiones Sobreras y UGT vendrán a Cádiz para celebrar una asamblea de delegados sindicales que servirá de preámbulo a la huelga general. La Junta de Andalucía presenta la ampliación del Plan Ola en Clave Provincial un programa que defiende los titulares de la administración en Cádiz apuesta por la generación de empleo al tiempo que mejora las infraestructuras educativas. En esta nueva fase del plan se ejecutarán 43 nuevas actuaciones de mejora en colegios e institutos gaditanos con 14 millones y medio de euros de inversión, una iniciativa que según valoran propiciaría la creación de más de un millar de puestos de trabajo. Es de un total de 138 intervenciones en nuestra provincia de Cádiz de las cuales 18 son ampliaciones y 120 reformas. Todo ello con una inversión global, por tanto, y total, cifra total de 37 millones y medio de euros. Ello va a suponer, además, las estimaciones que tenemos, va a suponer la creación de 1.032 puestos de trabajo. Actuaciones que vienen a sumarse a las 95 proyectos de la primera fase del Plan Ola en Cádiz y que aún están en ejecución. Con la nueva ampliación del programa serán en total 138 intervenciones en colegios e institutos de la provincia con una inversión global de 37 millones y medio de euros. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha visitado la sede del colectivo vecinal de Campo Soto en el Parque de las Huertas. Loaiza escuchó de primera mano las principales demandas del colectivo vecinal. Del mismo modo, Loaiza y sus ediles también explicaron los trabajos realizados en la zona. La reunión se celebró en un ambiente de absoluta cordialidad y entre ambas partes acordó seguir trabajando de forma conjunta en beneficio de los ciudadanos. José Loaiza también ha recibido a los antiguos alumnos del Instituto Juan de la Cierva de Tetuán, quienes aprovecharon para realizar un homenaje al exmaestro Juan Máximo Hombre. Este isleño se ha dedicado los últimos 40 años a la docencia en distintas áreas de tecnología y física en el centro de la ciudad norteafricana. En el encuentro nos faltó la habitual entrega de regalos con una reproducción de la fachada del ayuntamiento y el libro de Joaquín Quijano Párraga, San Fernando, Evocación de un Siglo, editado por Publicaciones del Sur. El acto culminó con una foto final de familia en las mismas puertas de la institución junto al emblemático Teatro de las Cortes. Finalmente el regidor isleño ha asistido a la primera sesión del curso Formación en Género para la Policía Local de San Fernando. Esta actividad dirigida a hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad local se encuadra dentro del programa de actividades que la Fundación de la Mujer de San Fernando tiene previsto desarrollar en el mes de noviembre con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y tiene como principal objetivo de sensibilizar y formar a las personas participantes en la temática de la violencia de género. Trabajar la capacidad física de los jóvenes y readaptarla a disfrute del espacio natural de la Bahía de Cádiz es el objetivo de los dos nuevos talleres puestos en marcha por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando. El primero lleva por título Conoce el Parque Natural de la Bahía de Cádiz que se celebrará en colaboración con el Centro de Visitantes del Parque y comprende una visita al mismo a la Salina del Estanquillo y al propio centro. El plazo de inscripción comprende desde el 5 al 16 de noviembre y pueden participar jóvenes de entre 10 y los 30 años siendo la salida los sábados y los domingos en grupo de 15 personas. Vamos a hacer salidas al medio ambiente y convivencia entre nuestros jóvenes en el medio natural. Ya lo digo que el Partido Popular no es la primera vez que pide el cambio de uso de parques y queremos que nuestros jóvenes se integren en el medio ambiente y hagan siempre un uso respetado y civilizado de lo que supone el Parque Natural en San Fernando ya que convivimos con él. La segunda propuesta de la Delegación Municipal de Juventud presentada es la denominada Curso de Piragüismo. El taller está diseñado para 30 participantes divididos en dos grupos. La presentación de solicitudes debe hacerse entre el 5 y el 16 de noviembre. La idea es que se conviva y todos sabemos que el medio ambiente, el parque natural lo tenemos todo el año y por lo tanto hay que hacer actividades no solamente en los meses de verano sino también en los meses de invierno. El curso se llevará a cabo los sábados y los domingos siempre que el tiempo lo permita. Las aguas bajan turbias en el seno del Cádiz Club de Fútbol tras la humillante derrota sufrida en la última jornada ante el Arroyo. El equipo, que hoy tiene jornada de descanso, entrenó ayer lunes en las instalaciones deportivas del Rosal. Alberto Monteagudo, acompañado de su cuerpo técnico con Juan Lucomo II, Juan Méndez, el preparador físico, Juan Maclut, entrenador de porteros y el recuperador físico Samuel, tuvieron una larga charla donde se buscaron las posibles causas de la paupérrima imagen dada ante el modesto equipo extremeño. Para el próximo encuentro frente al Albacete, no se podrá contar con Fal por la expulsión ni con Raúl Alventosa al cumplir el ciclo de amonestaciones. Por otro lado, se tiene la alta de Bermúdez tras el partido de sanción y la probable recuperación de Belencoso recuperado de sus problemas musculares. El canterano Tomás ha vuelto a los entrenamientos una vez recuperado el proceso vírico que lo mantuvo alejado de los entrenamientos varias semanas. El equipo regresa a los entrenamientos mañana miércoles a partir de las 10 y media con la mira puesta en el partido del Carlos Belmonte frente al Albacete. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un tiempo para hoy en Cádiz nuboso y muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Las temperaturas en ligero descenso con viento del este moderados aumentando a fuertes por la tarde. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz nubosidad persistente con precipitaciones débiles a moderadas. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Los vientos tenderán del este moderados aumentando a fuertes por la tarde en el litoral. Para la provincia se anuncian cielos nubosos o muy nubosos con chubascos débiles a moderados. Las temperaturas en ligero descenso fluctuarán entre los 21 grados de máxima y los 12 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del este moderados en el interior y fuertes a muy fuertes en el litoral, amainando a partir de la tarde. En Andalucía habrá intervalos nubosos en la mitad occidental y muy nuboso en la oriental, con precipitaciones débiles a moderadas más probables en la mitad oriental. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusadas las máximas, variarán entre los 21 grados de máxima en Cádiz y en Huelva y los 10 grados de mínima en Jaén. Los vientos soplarán del este, moderados en el interior y fuertes a muy fuertes en el litoral, amainando a partir de la tarde. La Casa de Iberoamérica ha acogido la presentación del primer número de la revista 2010, bajo el título El mundo atlántico y la modernidad iberoamericana. Estos cinco volúmenes históricos realizados en colaboración entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Secretaría General Iberoamericana con el patrocinio de Telefónica, trata de hacer visibles los lazos que han unido ambas orillas desde hace varios siglos. Nosotros siempre hemos defendido el concepto de Cádiz como hervidero de culturas y este proyecto de la revista 2010, este proyecto divulgativo que procede de México, es un ejemplo de ello. Es, como les decía, es una manera de hacernos llegar la historia de Iberoamérica y su relación con la modernidad y también con Cádiz a lo largo de los últimos 200 años. El coordinador de la revista, Carlos González Manterola, ha destacado que la historia está viva y que este proyecto pretende ser un instrumento más para comprender la actualidad. Esta es, más que un proyecto de historia, una red que promueve el pensamiento histórico. La historia no es un relato estático, nacionalista ni exclusivo de la academia, sino uno dinámico, no ideologizado, que de esta manera se vuelve un recurso tanto para los ciudadanos como para las élites, carentes ambos y una gran mayoría, en su gran mayoría, de reflexión de largo aliento. Por lo que concierne a los conceptos que se tratarán desde esta herramienta divulgativa, los historiadores Alberto Ramos y Chema Portillo han destacado la importante relación de Cádiz con Iberoamérica y las consecuencias de estos vínculos históricos. La idea es esa, fundamentalmente. La clave está en la ilustración, en la difusión y en el intercambio de ideas que se produce entre Europa y América y entre el intercambio de ideas que se produce entre España y América y entre Cádiz y América. Esos cinco volúmenes van a dar cuenta del tránsito que se produjo entre 1750 aproximadamente y 1850 hacia la modernidad en un espacio que asume la modernidad de manera distinta, pero no por eso ni mejor ni peor, simplemente de manera distinta, a cómo normalmente se nos explica qué debe ser la modernidad. La publicación congrega más de 200 pensadores de Iberoamérica, Europa y Estados Unidos, que exponen y analizan desde diferentes ámbitos y puntos de vista los hechos del siglo XIX, que derivaron en una política moderna. La revista se distribuirá en España, Estados Unidos y en Iberoamérica a través de la red del Fondo de Cultura Económica de América Latina, así como en librerías y, por supuesto, a través de las nuevas tecnologías y en la web www.20-10historia.com Entre óleos y grabados, las relaciones de México y Cádiz volvieron a estrecharse en el espacio de creación contemporánea. Esta vez, de la mano del arte más vanguardista de Sergio Hernández, originario de Osaka, el artista trae a Cádiz su visión de su ciudad natal, como él mismo expresó en la presentación de la inauguración, una fuente inagotable de inspiración. Una exposición que se llama Oaxaca de Juárez. Es una ciudad con una diversidad cultural enorme y yo me siento muy feliz de vivir en esta ciudad y ser inspirado por estas imágenes oaxaqueñas. La alcaldesa Teófila Martínez se mostró muy emocionada al poder comprobar la materialización de los numerosos encuentros que se han realizado con México desde hace varios años. Recordó la importancia de ser foro de encuentro en este año que la ciudad mantiene, la capitalidad cultural iberoamericana y con la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado en este mes de noviembre. Quisimos precisamente hacer algo que para nosotros era natural, que era tratar de que en Cádiz hubiera durante el año una representación de expresiones culturales de todas las ciudades o de una gran parte de ciudades de Iberoamérica y por tanto de los países iberoamericanos. El representante de la Embajada Mexicana, Jaime de la Renal, señaló la fuerza, la luz y la libertad que muestra la obra de Sergio Hernández y que ahora se presenta en Cádiz como el mejor embajador de la cultura de esta tierra. La muestra, que se mantendrá abierta hasta el próximo 3 de febrero, consta de tres bloques donde destacan el rojo, el azul y el negro y las formas de calaveras prehispánicas o zoomorfas. Un lenguaje único lleno de simbolismo que a través de 17 pinturas y 9 grabados correspondientes a estos últimos a una serie basada en un poema de Quevedo muestran el mundo onírico del que bebe Sergio Hernández de la inspiradora Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!